Hola que tal yo soy David y bienvenido a Balonero MX Durante las últimas horas se hizo totalmente, ahora si, oficial que Rafael Carioca es el nuevo jugador de Tigres Entre toda esta novela de que no se les hacía por fin contratar a un buen refuerzo porque otro equipo se lo robaba Pues al fin Tigres ocupó la plaza que había dejado libre Guido Pizarro, el ahora jugador del Sevilla Rafael de Sousa Pereira, mejor conocido como Rafael Carioca Viene procedente del Atlético Mineiro de Brasil y se dice que la operación ronda los 5 millones de euros El jugador en palabras del propio Tuca Ferretti dice que va a venir a ocupar una posición de titular Y obviamente la que dejó libre Guido Pizarro que de hecho ya se confirmó el número que va a utilizar Y es el mismo 5 que dejó el argentino que ahora juega en Europa El jugador brasileño ya está entrenando con normalidad con el equipo de Tigres Aunque hace algunos días habían subido fotos de que ya estaba haciendo exámenes médicos Pero aún no lo habían confirmado por eso no había subido en la noticia Pero ya que está confirmado y ahora si nada de que se tumbó o algo así tipo Pumas Pues ahora si se hizo oficial, ya está entrenando con el equipo y se espera que tenga participación En el próximo partido de jornada 7 contra Lobos Buap Para más noticias ya sabes que te puedes suscribir a este canal No olvides activar la campanita y darle like a la página de Facebook Esa, esa que estás viendo ahorita en la pantalla Dale like para que estés enterado de más fútbol Yo soy David y nos vemos hasta la próxima Adiós